Y grité, su castigo me volvió peligrosa Cascades, venenos, serpientes, mazorras que locas Encantada y poderosa, bailo entre las rocas Y así yo los pongo a girar Encantada y misteriosa, brava y orgullosa Y así yo los pongo a girar Medusa, medusa, medusa las dos dudas de llorar Medusa, medusa, que se joda la gente que no me ve de frente Medusa, 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 medusa Medusa